Estas viajaron desde San Francisco hasta el centro de convenciones de San Diego para hacer un llamado a las autoridades federales que reunifiquen a los niños migrantes albergados lo más pronto posible. Claudia Busio los acompañó en su trayecto y tiene a continuación los detalles. La caravana por los niños llegó a San Diego. Activistas de San Francisco participaron en esta campaña para velar por los derechos de niños migrantes que ingresaron al país solitos. Que se libere a los niños y las niñas y que se reunifiquen con sus familiares y además lo importante que ayuden a sanar del trauma. Con una serenata le dieron la bienvenida a los menores. Y en varias camionetas trajeron regalos. Nos han dicho que los libros de colorear son muy terapéuticos para los niños en la noche para colorear y trabajar ese estrés que se les da. Entonces queremos, traemos ropa. Queremos que los niños tengan juguetes suaves, lindos, limpios, limpios, nuevos para que ellos se sientan recibidos. Ahorita hay un total de 1.413 niños entre 5 y 17 años hospedados en el centro de convenciones. Entre los países de origen están Honduras, Guatemala, El Salvador, México, Venezuela, Ecuador y Brasil. Según autoridades federales se reporta un total de 288 casos positivos de coronavirus en este sitio. ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? De acuerdo a la Agencia Federal de la Salud y Servicios Humanos en San Diego han logrado reunificar a 10 menores con sus padres. Esta nueva administración realmente quiere proteger el mejor interés de los niños. Deberían garantizar que esos niños pasaran con sus familias. Autoridades federales aseguran que la meta es que los niños no duren más de 40 días en los albergues. La organización SBCS es la que se ha hecho cargo de los servicios educativos y sociales para los menores. Por eso agradecemos mucho el trabajo que están haciendo. Nosotros, gente unida, la semana que entra empezamos a dar clases de baile. Pero líderes comunitarios imploran que este apoyo continúe cuando los niños migrantes ya estén bajo la tutela de sus familiares. Es tener un lugar sano en donde vivir, tener comida, tener salud mental y apoyos y todos esos recursos para poder estar cómodos y poder aprender en nuestros salones. Este mismo grupo de activistas tiene planeado viajar a Washington el primero de mayo para participar en una manifestación que implora que haya una reforma migratoria para todas las personas indocumentadas en este país. Este es mi reporte Claudia Bucio, Noticias Univision San Diego.